Bienvenido a Colonia Almada, recién llegado, lo está esperando un auditorio muy importante. Colonia Almada está de fiesta, 86 años, una de las expo más antiguas del país, yo que me animo a decir, ya lo hemos hablado con el Intendente, con Laura. Bueno, una pequeña reflexión de su llegada y el motivo de este viaje, Ministro. Bueno, la verdad que yo me siento como la de la casa y además debo decir que ya he compartido las ferias ya una tarde, recorriéndola con el Intendente, pero fundamentalmente he compartido las fiestas de coño. Ah, eso sí, ¿eh? Estoy casi obligado a venir este año de nuevo. Qué lindo. No porque esté obligado, sino porque me parece algo maravilloso, fantástico, muy lindo. Y bueno, hoy estamos acá con la legisladora, con el Intendente, para conversar con los productores y con los jóvenes, conversar sobre lo que son posibilidades alternativas, sueños, cuando uno tiene dificultades, y hoy nuestro país está en dificultades, está en un problema, estamos atravesando un ciclo que quizás no nos guste. Ahora, yo creo que lo que hay que hacer en los ciclos estos es utilizar la imaginación, empezar a ver alternativas, cómo uno puede sobrellevarlo sin que lo termine de golpear, pero imaginar el ciclo que viene y prepararse para el ciclo que viene. Yo creo que esto es lo que hace un pueblo inteligente y lo que hacen dirigentes inteligentes. Más que quejarse, empezar a ver cómo se encuentran soluciones, cómo se encuentran alternativas, cómo imaginamos ideas nuevas. Y acá estamos para eso, para juntarnos con los productores, para ver de qué forma podemos trabajar en agregar valor, buscar diferenciales, porque uno haciendo siempre lo mismo no va a lograr generar nuevos mercados. La forma de generar nuevos mercados y nuevas alternativas es imaginar cosas nuevas. A hacerse al mundo que viene, al mundo del conocimiento, al mundo de la tecnología, al mundo de la innovación. Y esto es lo que tenemos que tratar de que nuestros productores entiendan, de que la oportunidad está ahí, no está en sentarse a esperar, está en ir al frente, ¿no? Es como viajar al futuro, imaginar cosas, volver y aplicarlas. Y bueno, en esto estamos, nos sentimos socios acá, porque lo sentimos y lo vivimos juntos, y por eso estamos acá, para tratar de transmitir en conjunto a toda esta gente estas posibilidades. Bueno, lo dejo ya en libertad de acción. Recién lo escuché al Intendente, a José María, que le decía que trate de dirigir el discurso hacia la gente joven o hacia los más grandes, pero que llegue a los jóvenes. Yo creo que José María está pensando como joven que es, de que ese sector se vaya involucrando directamente, ¿no? Y rápido. Yo creo que la juventud no es un problema de edad. La juventud, uno deja de ser joven cuando pierde la capacidad de soñar. Entonces, yo conozco viejos de menos de 30 años y jóvenes de más de 60. Yo creo que acá hay mucha juventud porque debe haber mucha gente de espíritu joven. Y con eso vamos a hablar. Bueno, para terminar, viene el gobernador el domingo a la tarde. Así me informan que viene la famosa fiesta de Coñón. Así que, bueno, vamos a ver cómo hace para probar todos los alamos. Porque a mí el año pasado, cuando vine, después de que le dije que sí a los tres primeros, que me habían costado esa rodaja larga, al cuarto le dije, no, bueno, ya está. ¿Cómo que ya está? ¿Cómo que ya está? Acá hay que probarlo a todos. A todos. Hay que venir dispuesto a probar a todos. Gracias, ministro. Gracias por estar. Muchas gracias a ustedes. Mateo, Mateo.